Pero mira, que mira, que mira, como mira, como mira la gente pa'l suelo Parece que están buscando dinero Pero mira, que mira, que mira, como mira, como mira la gente pa'l suelo Parece que están buscando dinero El dinero es un malaje que no se encuentra en todas partes, no No mires más pa'l suelo, ay, que te pierdes todo el reto Y entre tanta corriente no brilla la mente, ¿dónde está la gente? Aquí lo corriente es acabar de mente, ¿dónde está la gente? Abre la ventana, cuidado con la rama ¡Gracias! ¡Gracias!